Llegó el momento de salir a flote, no te equivoques no estaba guardado Estaba esperando el momento exacto para salir al acto cargado Y no quedarme abajo con los brazos cruzados, prosigo, tomo un vaso de vino Tal vez no sea fino, pero así se vive con mi crío Respiro el pasto verde, me llena de emociones fuertes que salen de mi mente Y escribo rápidamente, evoluciono, tú echas ojo con el micrófono Yo sigo tumbando lo que está monótono, ya no pierdo el tiempo ni el momento Solo quiero estar con mis carnales siempre en este pedo Y ser tomado cuenta como uno de los menos buenos No canto por mujeres ni por pasatiempo, simplemente lo hago por un sentimiento Te lo dice Jockey, un guerrero rapero que está en crecimiento Como persona, también como cantante Pues este arte es de los grandes poetas de la calle En mi desvalle Evoluciono Yo, 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 Jockey Detengo el tiempo, pensamientos vagan por mi mente Momento de reflexión, instinto lo hace enfrente Sin detenerme y derribando al oponente El ritmo de este puerto se vuelve más fuerte Mi gente crece y no es posible que muchos se queden Por eso en nuestro tiempo yo sigo presente Le pese a quien le pese En el disco del escuadro Atacando con el escuadrón estoy Dispuesto a alcanzar la meta que muchos desean Y son muy pocos los que quieren seguir con las reglas Se creen que porque graba son todas unas estrellas Déjenme decirles que todavía no acaban la escuela Han pasado malos tiempos pero ahora están los buenos En el puerto de la Santa Cruz yo lo represento Y a mi familia que sabe que lo hago en serio Fuego no discreto, todo ajeno, suelto veneno Como serpiente tengo la sangre en hielo Armo mi juego, soy un guerrero No pierdo enfoque, no me conoce Por eso digo que no me provoque Soy yo el felino de las siete vidas Checa la rima, gloria divina De la costa sureste hago la salida Con humo mágico, exploro mi sintonía Siendo mi oído todo el guía de la poesía Evoluciono 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 Gracias por ver el video.